Día Feliz Día Feliz Día Feliz Cuando Jesús nació Día Feliz Cuando Él murió Día Feliz Cuando nos salvó Día Feliz Que Día Feliz 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 Cuando oramos por los enfermos, ¿qué? Día Feliz Y cuando predicamos en las calles Día Feliz Cuando leemos la Biblia Día Feliz Y cuando tú te cases Día Feliz Eso si tu novio es cristiano, ¿sabe? Día Feliz Y cuando Cristo venga Día Feliz 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 Gracias.